Así que yo cogería a Sosa y luego a una delantera que esté barata también, porque con 15 millones yo creo que puedes comprar a Sosa y a una delantera más intermedia, tipo Yacina Blon, Gaby Nunes... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que se nos viene por delante este fin de semana, con la tercera jornada de la Liga F, y de paso repasaremos también los juegos de este canal, tanto la quiniela del FUTFEM como el torneo Fantasy. Antes de empezar, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activáis las notificaciones, y que si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos FUTFEM, en todas las redes sociales. Comenzamos hablando de la quiniela, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para todos los que queráis participar, y para hablar de esto me acompaña Javi Mbibix, bienvenido Javi, ¿cómo estás? Muy buena Marcos, muy bien, ¿y tú? Muy bien, para quien no lo sepa, tú eres tipster profesional, te dedicas a las apuestas, y además, lo que a nosotros nos atañe, has puesto premio este año en la quiniela del FUTFEM. El único requisito para optar a esos premios es seguirte en el canal de Instagram, siempre digo Instagram, de Telegram, que dejaré en la descripción del vídeo también. Y lo que he pensado para esta sección, para hablar un poquito de la quiniela, es que, desde tu punto de vista, nos des información o nos des tu opinión sobre un partido que consideras, en esta jornada número 3, en este caso, que consideras impredecible o que consideras un buen partido para arriesgar en la quiniela. Ya no hablamos de apuestas, nos vamos a meter ahí, porque ahí dependerá de las cuotas, dependerá de la casa, etcétera, pero así sobre el papel, un partido que tú creas que la mayoría de personas en la quiniela van a poner un resultado, y a ti no te parezca tan claro. La verdad que, esta jornada hay varios, ¿eh? Sí, sí, he estado mirando y esta jornada hay varios donde se puede arriesgar y buscar ahí puntos extras, sí, sí. Diría que casi todo, pero por ejemplo, yo también me baso en el favorito o no favorito, no sé lo que opinará la gente, pero sí sé lo que opinan las casas. Entonces, por ejemplo, el Atlético de Madrid está de muy no favorito, y con la baja, sobre todo, de Alba Redondo, pierde mucho con el Levante. Entonces, para mí, diría que casi pasa a ser un favorito el Atlético de Madrid, y es un partido evidentemente complicado, porque el Levante está de local, tiene un gran equipo, y yo creo que el Atlético de Madrid tiene sus opciones. ¿Para ti es favorito el Atlético de Madrid en este partido ahora? Yo diría que es que pierde mucho gol. Yo es que, a ver, llevo diciéndolo toda la previa de la temporada, yo no me fío del Atleti, pero sí que es cierto. No sé lo que va a hacer la gente, ¿eh? Porque, quizás, aquellos que seguimos más fútbol femenino, que estamos informados de ambos equipos, y sabiendo las bajas del Levante, no solo Alba Redondo, sino también Mayra, que me parece una jugadora esencial, igual la gente sí que está pensando en eso y apuesta por el Atlético de Madrid. Pero, desde luego, es un partido, yo creo, muy abierto. Creo que muy abierto. Para casas de apuestas, y ya me estás diciendo que está saliendo el Levante como favorito, igual ahí hay más sentido todavía que en la quiniela, donde, bueno, realmente hay cualquier pronóstico, vamos a decir que tendría sentido, ¿no? Porque a mí el Levante, incluso sin esas dos jugadoras, me parece un equipo muy competitivo. Creo que yo llevo puesto un empate, pero bueno, eso, en el directo de esta noche, mirando pronósticos concretos, ya lo hablaré un poco más adelante. ¿Alguno tu encuentro? Porque me has dicho que tienes varios pensados. ¿Algún otro? A ver, hay varios, pero ahora ya hay uno, y me duele especialmente. Es que pensaba, mira, fíjate, cuando lo hablamos de preparar esta pequeña sección, hablando de un partido impredecible, de un partido donde arriesgar, yo me pensé, es que va a salir, tú que eres madridista, va a tirar con la del Real Madrid. Y de nuevo, esto, sí, sí. Pero claro, es que encima, con la baja de Wade, pues tú me dirás, que para mí es medio equipo, vamos, o más. Y ya de por sí es un campo que al Madrid le cuesta, y vamos, que es un campo difícil, yo lo sé. Yo, hombre, sigo pensando que el Real Madrid es favorito, porque ya tiene que serlo, pero sí que es verdad que creo que se pueden complicar las cosas, y evidentemente la cuota, el no favorito es el Granadilla, el Costa de Eje, ¿no? Sí, exacto, porque has dicho, el campo se le atraganta al Real Madrid, pero no se va a jugar en la palmera, se estrena el campo de Costa de Eje, pero también parece que tiene unas características similares, y que es desde estos campos ratoneros, vamos a decir, en los que a los equipos con mucha posesión les acaba costando, por dimensiones, por tipo de césped, es el típico partido que al Real Madrid se le puede atascar, aún así, ya te digo, para Quiniela, quizás para apuestas, sí. Quizás para apuestas, hándicap positivo para el Costa de Eje, sí. Para apuestas... Es lo que te he connotado. Ya, ya, no, sí, es que ya nos conocemos. Pero para Quiniela, por ejemplo, yo ya te digo, no voy a ir contra el Real Madrid. No voy a ir contra el Real Madrid porque lo más normal es que lo gane. No es un partido donde yo vaya a arriesgar. No sé tú, que además has empezado también la Quiniela bastante bien, bastante arriba. Sí, sí, he empezado bien, ¿eh? Pero luego, por ejemplo, pues también el Granada-Eibar. Ahí vas a arriesgar. Es complicado también. No, no, o sea... Claro, pero... ¿Tú que es un claro favorito ahí? No, pero todo el mundo va a ir a por el Granada. Es que el Granada ha empezado ganando la Real, el Eibar ha empezado perdiendo... Sí, bueno. Bueno, ha empezado ganando un partido que se le pone muy de cara, con una tarjeta roja en qué minuto fue. No te fías del Granada, entonces. Yo sé que ganó la Real Sociedad, pero ganó una Real Sociedad con 10 jugadoras todo el partido. Eso evidentemente se tiene que notar. O sea, que no se crea la gente ahora que el Granada va a estar en Champions porque le ha ganado la Real Sociedad en la primera jornada. Igual es este partido en el que arriesgar, ¿no? Granada-Eibar recién ascendidos. Yo es que no me atrevo. Yo es que para la Quiniela soy muy amarrategui y digo, partido igualado, equipo local, victoria. O sea, aquí como mucho un empate, pero sí, igual está más abierto de lo que estamos hablando en un principio. Sí, vamos, no sé. O sea, por lógica, ya si el Granada ha ganado a la Real va a ser equipo de top 5, yo no lo creo. No, pero creo que tiene más que el Eibar. Más que por lo que mostró el Granada, que también, es que el Eibar me dejó una sensación tan floja, tan de que les va a costar en primera división. Pero bueno, habrá que verlo. Si hay algún momento para arriesgar, igual es ahora. Ahora, por terminar esta mini sección, no ha habido, en el momento de estar grabando este vídeo, creo que no han salido por lo menos todas las cuotas de todos los partidos. Algo que tengas en mente, aparte de lo que nos has dicho, en clave Liga F o Segunda División, me vale también. En Liga F acaba de salir hace 15 minutos el Atlético de Madrid a cuota 5,50. O sea, eso es una locura. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Una cosa es que la casa pueda dar por favorito al Levante, que yo creo que la casa no sabe ni las bajas que tiene el Levante, evidentemente. Pero a 5,50 ya una falta de respeto, vamos. Y luego, si sale el hándicap asiático positivo alto del costa de eje, pues también es una opción. Vamos, aún más dos, yo le metería. Pero a ver cómo sale, eso ya son conjeturas. Sí, ya es un poco valorar si tiene valor. Del resto de jornada, ¿no tienes nada previsto así sobre la mesa? El hombre, el Barcelona descanso final tiene que salir. Y contra el Huelva, un hándicap menos 2,5, un hándicap menos 3. Pero eso no va a tener valor. Eso, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Deja pasar ese tren, olvídalo. La semana pasada. La semana pasada sabes por qué era, porque el madrículo de fútbol ganó el anterior partido de Liga. Sabes que no, sabes que puedes olvidarte de apostar por el Barcelona, porque las casas piensan lo mismo que nosotros. Que el Barcelona va a golear el 90% de los partidos. Algunas veces cometen sus errores, pero sí. Y luego, pues, igual un Sevilla en parte de vuestra no válida, o contra el madrículo de fútbol, incluso, a ver. No sé si va a tener valor nada de eso, la verdad. Está un 1,90. En caso de empate, devuelven el dinero, en caso de empate. Bueno, no está mal, no está mal. Yo en la quiniela he puesto victoria del madrículo de fútbol, pero también es uno, porque este año no ha puesto contra Kundanayi. Así de primeras no ha puesto contra Kundanayi. Ya, ya, es verdad. Luego ya veremos. Pero así de primeras, pero sí que puede tener valor. Sí que puede tener... Y luego, por último, pues mira, si te gusta el Granada, que lo ves bastante mejor respecto a la Ibar, pues el empate apuesta no válida del Granada también está en 1,90. A ver, es que está bien. Es que yo no me metería con el Leibar ahí, eh, a nada. O sea, me iría con el Granada y me parece una buena apuesta. El empate apuesta no válida, en caso de empate, te devuelven el dinero. El Granada, que sí debería ser favorito. A mí me parece que el Granada debería ser favoritísimo de a 1,30 la victoria, pero de cuota... Pero igual a 1,80. Sí, sí. 1,70, 1,80. A mí me parece. Tenemos el empate apuesta no válida a esa cuota. Me parece que está bastante bien, la verdad. Bueno, que iremos viendo. Además, la gente que esté viendo el vídeo, pues si le gustan las apuestas, que siga, por supuesto, a Javi. Porque, a ver, sé que está mal decir esto. Sé que está mal decir esto porque parece que estoy vendiendo. Pero es que va a ganar dinero. Es que es así, es que es así. A ver, y a la gente que no le guste, pues que se quede con la explicación del principio, con la quiniela del Foodfame, con la sección que viene luego y con todo lo que tenemos en este canal. Eso sí, para acceder a los premios de esta quiniela, ya que es Javi el que pone los premios, hay que seguirle a él en Telegram. Nada más, no hace falta mostrar, no hace falta que os gusten las apuestas con estar en el canal. Y ver cómo funciona, aparte que ya os vendrá bastante bien. Como digo, dejaré el link en la descripción del vídeo. Y con esto cerramos el primer apartado del vídeo de hoy. Agradeciendo a Javi, como siempre, su disponibilidad y estar hablando un poquito de fútbol femenino y de pronósticos, vamos a decir, y de pronósticos. Pues nada, un placer, Marcos, como siempre, ya lo sabes. Hasta la próxima. Un abrazo. Hemos hablado ya de algunos encuentros. Ahora pasamos a hablar de futbolistas, también con una invitada. Bienvenida, Chantal Reyes. ¿Cómo estás? Aquí, aquí, con ganas de hablar contigo. Ya que hacía bastante que ya estaba contigo. Hoy inauguramos una sección, que no sé qué continuidad tendrá en el tiempo. No vamos a asegurar que vayamos a hacerlo todas las semanas, porque por compromisos laborales sin ir más lejos, ya se va a hacer bastante más complicado, más toda la actualidad deportiva. De análisis Liga F, previa de la jornada, recomendaciones fantasy, un poquito de todo, ¿no? Que además tú, Chantal, te vi el otro día que me escribiste por Twitter. No es mi caso, ¿eh? Te lo iba a sacar ahora mismo. Estaba esperando para decirlo justamente ahora. Como participante de la Liga Fantasy de Marcos Fútbol, de este canal, dejaré luego el enlace en la descripción del vídeo. Tras la primera jornada, o segunda jornada, según se quiera mirar, tras la disputa de la primera jornada, ahí tenéis la clasificación con Chantal, de momento, como líder. Pero no lo digas demasiado alto, que luego ya sabes lo que pasa. Ya sabes lo que pasa. Esto me duele la jornada. Pero bueno, de momento puedes decir que has acertado con tu alineación. No vamos a repasar a fondo la alineación para no dar pistas al resto y que te copien exactamente. Pero bueno, sí que podemos ir dejando consejos de jugadoras a las que puedes ver mejor, que sean fichables, que sean baratas. Jugadoras a las que quizás desaconsejes fichar por unos motivos u otros. Y yo te iré también lanzando alguna preguntita. Por supuesto, toda la gente que esté viendo el vídeo en YouTube puede dejar en los comentarios todo lo que quieran. Porque, además, no lo he comentado y también lo tengo que comentar, periódicamente también publicas en Mundo Deportivo consejos fantasy. No sé si me dijiste tres días a la semana, pero bueno, bastante habitualmente para que podáis entrar ahí. Entonces, si dejáis también en el comentario dudas, preguntas, seguramente a Chantal le sirva para guiarse y quizás ponerlo en esos artículos. Empezamos con cuestiones para esta jornada. Esta liga fantasy, evidentemente, por el estilo de la liga, se hace más complicado hacer predicciones solo para una jornada. Porque tienes que tener en cuenta si sale en el mercado o no. Pero bueno, quizás pensando en más a largo plazo, pongamos para un mes, hay cosas que ya se pueden ir discerniendo. Como, por ejemplo, lesión de jugadora importante de Caroline Weir, que afecta mucho. Ya no sé si... ¿Tú la tenías en el equipo? En el tuyo no, porque no me salió o no lo haría comprar. Entonces, compré a Hansen en vez de a Weir, pero sí que lo tenía en otra liga y lo he tenido que vender, claro. Y ahora, ¿cómo...? De hecho, lo vendría antes del comunicado porque es que estaba claro que iba a ser cruzado. Uy, yo no lo tenía tan claro, que iba a ser de gravedad. Caroline Weir, se pierde la temporada, la gente que la venda ya, ya, antes de que baje de precio. Estaba trabajando, así que en plan, ya, o sea... Y va a tener un buen presupuesto ahora para invertir en otra u otras futbolistas. ¿Qué aconsejarías más? ¿Dejarse todo el dinero de Caroline Weir en una futbolista top? Vamos a decir, por ejemplo, Hansen. O dos, tres futbolistas que te puedan rendir bien, porque realmente es mucha pasta. Pues, mira, a ver, Hansen, si la quieres comprar, obviamente está bien, porque al final sabes que te va a rendir siempre, que es una futbolista que va a jugar. Pero yo lo que he hecho ha sido coger a otra jugadora que vale un poco menos, como es Sosa, que al final vale 10 millones en vez de 15 de Hansen, pero al final Sosa también te asegura rendimiento porque la ha hecho en el Atlético, en el Betis y está mejor rodeada. Así que yo cogería a Sosa y lo hago a una delantera que esté barata también, porque con 15 millones yo creo que puedes comprar a Sosa y a una delantera más intermedia, tipo Yacina Blom, Gaby Nunes o incluso, bueno, Ivana Barro ya ha subido de precio y soy la Guijarro también. Pero si haces algún apaño puedes sacar dos jugadoras que te van a ser productivas en cuanto a puntos en vez de enterarte solo en una que te limita un poco más para hacer el resto del equipo, yo creo. Y como futbolistas del Real Madrid, porque evidentemente Hué era titularísima, la mejor jugadora del equipo, tanto por rendimiento como por puntos luego, a ver, no había ninguna discusión yo creo al respecto, ahora se abre quizás un hueco para otras futbolistas que además, por ese estatus de suplente entre comillas, no valdrán demasiado, ¿invertirías en alguna jugadora del Real Madrid? Yo, Zornoza es barata y Zornoza, a ver, lo que más te va a puntuar antes, lo que más puntuaba era asistencia, pero hay que tener en cuenta que ahora con el nuevo sistema de puntuación se evalúan otras cosas y al final te hable mucho el aménico de posibilidades, entonces yo creo que cualquiera de las del Madrid, Toleti, Zornoza o Teresa te va a ir bien, porque al final van a coger mucha responsabilidad y van a jugar sí o sí. O sea, ¿tú crees que van a jugar estas tres y que no va a entrar otra futbolista más media? No, no sé, va a haber cambios, pero es cierto que le puede venir un poco el paso a Maite Oroz, lo que pasa que yo creo que es más arriesgado fichar a Maite que fichar a Teresa o a Zornoza o a Toreti, más que nada porque tienen más gol que Maite y porque Maite afía tampoco es titular, entonces yo creo que igual le cuesta un poco más entrar, pero sí que puede ser también una opción, porque creas que no es el Madrid y equipos como el Barça o el Madrid siempre te van a garantizar, entre comillas, puntos. Vamos, tal cual, es decir, un mal partido de, a ver, sin que sea un partido drásticamente malo, pero un partido regular de todas estas futbolistas de ataque, raro es que no te acaben el partido con varios remates a portería, varios regates, varios desbordes y eso se te va sumando en el sistema de puntuación y al final pues te acabas rindiendo mejor, por eso encontrar el término medio entre el precio de la propia futbolista, que por ser de un equipo grande, vamos a decir, va a valer más y el rendimiento que luego te vaya a dar sobre el terreno de juego, porque hablábamos, el sistema de puntuación ha cambiado con respecto a la pasada temporada, ha mejorado con respecto a la pasada temporada 100%, vamos, es incomparable. En el anterior vídeo que hicimos, bueno, que hice sobre recomendaciones fantasy, hablaba, por ejemplo, de las porteras y de cómo tener una portera de nivel medio-bajo de un equipo de la mitad de la tabla no te salía rentable porque al final te iban a cajar igual dos goles y eso te iba a lastrar y el equipo no iba a ganar el partido, pero ahora, como te puntúa también por paradas realizadas, etc., igual sale mejor tener una guardameta de nivel medio, me decías fuera de directo, bueno, fuera de vídeo, Enid Salón, por ejemplo, que una Sandra Paños, una Kata, una Misa. Sí, porque al final, más que nada porque a Sandra Paños o a Kata les van a llegar menos a portería, eso es claro, entonces al final también eso va a hacer que paren menos, es más posible que le piten, o sea, que le lancen un pelante a Enid, aunque se lo lancen a Kata, entonces al final eso también es algo positivo porque creo que la jornada pasada Kata sacó 4 puntos y Enid 6 y al final Enid perdió y encajó dos goles y Kata no encajó ninguno, entonces también te deja margen para jugar más con el presupuesto porque, a ver, Kata vale poco porque se pensaba que iba a jugar Paños, pero Misa vale casi 14 millones, Enid vale 5, Holgren vale 4 y pico, o sea que al final yo creo que, yo estoy apostando más por eso, medio del Barça para abajo y de Madrid para abajo que en portería al menos, de hecho a mí me gusta mucho Holgren que no sé cómo se pronuncia bien, pero... Fue una de las recomendaciones que di en la previa que hice, guardamita del Levante que además no van a ser demasiado caras por esa alternancia que ha habido porque no se sabe exactamente cuál va a ser la titular, pero antes de que empezase la temporada podías permitirte fichar las tres, mantener a la que haya empezado como titular y tener ahí un buen colchoncito de puntos y luego equilibrarlo Ya está en equilibrio económico además al final porque estaba a 2 millones y ahora está ya casi a 5 No, y seguramente siga subiendo Lo ideal, sobre todo en la liga de Marcos Futpe, perdón que hable en tercera persona pero es el nombre de la liga, en la liga de este canal en la que penaliza mucho Yo he puesto unas bonificaciones bajas y unos requisitos para que no puedas simplemente tener a todas las buenas vamos a decir, y que tengas que pensar un poquito a qué jugadoras de... Ah, el límite de jugadoras Hay límite de jugadoras y por la... No, y mira, échale un vistazo porque claro, hay cobro de salarios Cuanto más valen las futbolistas, más cobran en cuanto a salario y te quitan ese presupuesto Escucha, escucha, que yo hasta no me he enterado, o sea, ¿qué es esto? Bueno, a ver, puntuaste bien, pero lo normal es que todas las jornadas tengas que hacer algún pequeño reajuste vendiendo algunas de las que hayas subido de precio y fichando alguna que pueda subir de precio en el... Pero escúchame, Pablo, estas reglas donde están escritas para que me las aprendas Para que tú te las aprendas y para que lo sepa todo el mundo, en configuración de la liga Ahí tienes todas las normas, que son máximo 4 futbolistas del mismo equipo El pago de los salarios, que me parece que son un 5% del valor de la alineación que hayas dispuesto Y 30.000 de bonificación por punto Hablabas del Levante, que es un equipo que seguramente... Bueno, no sé decirte que es muy fichable o muy poco fichable Porque con la gran temporada de la pasada temporada, en la gran año de la pasada temporada Seguramente el valor de las futbolistas haya subido demasiado para lo que quizás puedan jugar este año Pero también la previsión es que pueden estar arriba Por lo tanto, si encuentras algún chollo, todavía has dicho Ángela Sosa Ojo, porque esta jornada frente al Atlético de Madrid no van a estar Alba ni Mayra Ramírez Están ambas lesionadas No sé si insistir con Gaby Nunes o precisamente por las bajas que puedan pesar Y quizás sea favorito el Atlético de Madrid No lo sé, ¿cómo lo ves? No sé, yo es que con Gaby Nunes me la estoy jugando mucho, la verdad Porque al final es una futbolista que está muy bien de precio Ahora ha subido, pero es que empezó valiendo poco más de un millón Ahora ya está en 5, pero igualmente es una ficha más asumible que la de Alba Entonces, visto también como en pretemporada funcionó, yo sé que creo que puede ser una buena alternativa Sobre todo ahora que la puntuación no solo depende de que el equipo gane o pierda También veo favorito al Atlético, pero sí que creo que Gaby Nunes evidentemente va a ser titular indiscutible este partido Salvo que pasa algo muy raro porque es que no están las dos principales de arriba Entonces yo creo que ella sí que puede hacer algo No sé si ganar el partido, pero sí que creo que puede ser la que genere el máximo peligro Y hablando de Levante, también luego en defensa, por ejemplo Había futbolistas que están ya infladas de precio, pero hay otras como por ejemplo Antonia Silva Antonia, ¿sabía que ibas a decir Antonia? Porque es que he estado antes repasando precios y he visto a Antonia 3 millones y dices A ver 3 millones y porque ha subido, que en agosto cuando la cogí valía un millón Pero es que como estuvo lesionada Antonia es en plan 100%, era 100% fichaje, o sea yo lo veía clarísimo Es clarísimo, sí, sí Y como estuvo lesionada, bajó de precio, eso hay que saberlo ver y estar atento a cuando se lesionan futbolistas Cuando se recuperan y van a ser teóricamente titulares Para mí es una de las claves para ir amortizando fichajes Y cuando igual te suba de precio hasta los 10 millones Y sepas que igual no es una futbolista para irte de 10 en 10 Vamos a decir, no sé exactamente cuánto puede puntuar de media cada futbolista Pero bueno, que no te vaya a puntuar tantísimo todas las jornadas Ahí la vendes y buscas a la siguiente Algún nombre que se te ocurra para ir acabando con esta mini sección No quiero extenderme tampoco demasiado Algún nombre que se te ocurra de futbolista igual fuera del radar fichable por poco dinero A mí se me ocurren dos, aunque no sé en cuánto dinero están Bueno, pues sí que, a ver, yo creo que cuando escribí sobre varias jugadoras Que valían por debajo de, no sé si el millón o dos millones Que ya han subido, pero creo que una de las que puse era Babahide Porque... Al final no viste mi vídeo, el que te pasé Porque también hablé, de hecho creo que la puse como imagen del vídeo No lo he visto, pero mira, eso quiere decir que es buena idea pensada por ambos O sea, ahora está en el millón, pero igualmente es muy barata Y jolín, o sea, creo que en el Granadilla que al final siempre sorprende Pues puede hacer cosas interesantes Así baratas también de delanteras Es Naimade del Granada Sin haberla visto jugar mucho Sin haberla visto jugar mucho, creo que por el precio que tiene Que ahora también está como en un millón Es muy interesante porque al final es una futbolista súper explosiva y rápida Y también puede estar por ahí la cosa Eso se me ocurre así de memoria que me acuerde Y luego no sé si tenía algo más Creo que tenía también defensas goleadoras Porque también puntúan más Pero esas ya sirven un poco más de precio Pero por ejemplo Camila Saez para defensa También me parece interesante en el Madrid Porque las laterales creo que puntúan bastante Y al final también tiene buen golpeo con el balón Así que esto un poco así de memoria No sé cuáles dijiste tú, pero así que... No, a mí se me estaban ocurriendo dos Porque aquí vamos a... Mira, es un vídeo... No está patrocinado por Mr. Fantasy Pero estamos hablando de ellos Seguramente lo vean Hay que comunicar más lo de Sofascore Las puntuaciones van por Sofascore Y aquí nos hemos enterado casi sobre la marcha En la jornada 2 Yo me he enterado por casualidad Y eso cambia bastante el paradigma Y a mí se me ocurren dos futbolistas Que por el número de regates Simplemente que completan en cada partido Creo que van a estar en una puntuación superior Por lo menos respecto a sus compañeras de equipo Una es Elena Yulbe Seguro Porque al final Elena Yulbe en todos los partidos Tiene 5 o 6 regates completados Y otra es Maca Portales Son solamente por eso Luego habría que ver y analizar rivales, etcétera El anterior puntuó bastante bien Y no metió gol ni de asistencia Y creo que sacó 9 puntos O sea que al final es que sí Maca no a todo No me acuerdo cuánto sacó Maca Pero sí que es verdad que son así futbolistas Que pueden sacar Es que es verdad que eso Al cambiarlo de su fast core Te cambia un poco todo Y no solo pensar en gol y asistencia Porque antes era tener A quien fuera a marcar o dar asistencia Claro Y al final eso se reducía a tener A las de los 4 equipos de arriba Y quizás alguna que estuviese en racha Poder ponerla ahí como surgiera Ahora una quizás Vamos a... Voy a lanzar aquí un triplazo Porque de hecho al equipo tampoco lo he visto demasiado Y no lo tengo tan controlado Pero una centrocampista del Granada Que va a ser un equipo quizás con mucho balón O que va a intentarlo Con mucho porcentaje de acierto en el pase Te vaya a puntuar bien O relativamente bien Mejor que Pues otra futbolista De mayor nivel vamos a decir O con mayor... O con... En un equipo de más posibilidades Sí A ver eso es verdad que ahora Este toque lo de Elena Yulbe Sí que se puede un poco Suponer Porque sabes cómo juega Pero hay futbolistas que igual Aún no sabemos Cómo van a puntuar Pero yo creo que en un par de jornadas Cuando veas Yo que sé Una futbolista que no ha marcado Ni ha asistido ningún partido Y ha puntuado 8 veces O sea 3 veces Y ya has 8 puntos Sabes que va a ser una puntuación regular Y que te puede beneficiar Porque a ver Por nombre te tiramos Decir Guau pues sé que Hansen lo va a hacer bien Que obviamente a Hansen Si puedes lo tienes en tu equipo Porque te va a dar puntos seguros Pero no sé Otra futbolista De un escalón inferior Que vale 8 millones Y te va a puntuar 5 puntos Si puedes tener una de 2 Que te vaya a puntuar 7 Exacto Exacto Y además que Si Si siguiéramos con el sistema De la pasada temporada Seguramente Estos vídeos no tendrían sentido Porque para recomendar a Hansen No hacemos falta Nosotros dos Creo que lo sabe bastante La gente Pues iremos Iremos desgranando Por ahí Poquito a poquito Recomendaciones Cómo vemos a los equipos Como vemos a las futbolistas Insisto La gente que juegue al Fantasy Que hay bastante más Jugando de la que De la que yo esperaba Porque tampoco es que Hiciese tantísima Promoción Pues que deje sus Sugerencias O sus comentarios O sus preguntas Y lo que sea En próximas ediciones En próximos vídeos Lo iremos también También comentando Recuerdo que también hay una sección En el En el Discord También tenéis El enlace En los En la descripción del vídeo Una categoría Fantasy Para hablar ahí Un poquito más Del tema No me extiendo más No te robo más tiempo Chantal Te leemos Por Mundo Deportivo Y te agradezco Que hayas estado Acompañando En el directo de hoy Nada Es un placer Estar aquí siempre Ya lo sabes Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Recordad dejar Vuestro like Suscribíos al canal Activa las notificaciones Para no perderos nada Y si queréis estar Acompañando en los directos Seguidme también En el canal de Twitch Marcos Fútbol En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!